Hola de nuevo, vamos a ver en esta segunda lección cómo se contradice la salud con la violencia. Como ya hemos visto, tiene una relación muy directa y eso en el ámbito sanitario, en los centros de salud, se ve de manera mucho más habitual de lo que pensábamos. Seguimos hablando de la ONS porque realmente es la que marca a nivel internacional las directrices a seguir y son las que han hecho un trabajo muy relevante de cómo afecta esa situación de violencia dentro de la salud y además ha ido mucho más lejos. Incluso se ha atrevido a dar algunas pinceladas de cómo, sin haber perfiles que no hay sobre las mujeres que puedan estar sufriendo violencia de género, porque hay documentos que sí que nos pueden orientar de que no hay perfil dentro de la economía o dentro de la formación, sí que nos dice que tiene una relación directa cuando hay una desigualdad. En sociedades donde hay desigualdades entre hombres y mujeres es mucho más fácil o está demostrado que las mujeres tienen más problemas de salud, no se ven ni está igual calificado ni tiene la misma calidad la salud de las mujeres que viven en una situación de más pobreza. Las desigualdades en la salud que hablábamos en estas sociedades donde la ONS intenta definirlas sí que tiene una relación directa y además hace un perfil bastante atrevido. Tiene una relación directa entre hombres y mujeres, pero también tiene que verlo con la edad, con la formación, con la condición, incluso con la religión. Sin abarcar ese tema, porque es un tema delicado y aquí no constaría, sí que tenemos a veces que pensar qué pasa con el tema de la mutilación genital. Veremos luego que tenemos un documento en la Consejería de Sanidad que sí que alberga esta situación, pero la mutilación genital femenina es un tema de salud pública y es un tema de violencia de género y algo tan de género como es esta mutilación genital que solo se hace en mujeres. Sí que es la ONS la que define estas situaciones. ¿Cómo es posible que en algunos ámbitos de la sociedad y a nivel mundial haya sociedades donde la mutilación, por poner un ejemplo para que lo veáis claramente, no está considerada como un tema de salud pública, no esté perseguido, esté incluso incorporado dentro del día a día y sin embargo, los organismos internacionales sí que hablan de que es una práctica que tiene que ver con un tema de salud directa, con un tema de violencia, con un tema de agresión, porque va directamente sobre la situación de las mujeres, solo de las mujeres y en este caso sobre las niñas, porque sabemos que además la mutilación es sobre las niñas pequeñas. Os he puesto un ejemplo para que veamos cómo la violencia de género en el ámbito de la salud es de una manera totalmente transversal y que en algunas circunstancias no somos capaces de llegar a incorporar cómo sí realmente la violencia tiene que ver con, se contrapone con un tema de salud. Como os decía, los niños y las niñas que sufren en entornos donde la violencia de género está más normalizado, sí que tienen unos efectos. Mirar, cuando a veces buscamos indicadores en los temas de salud, uno de ellos nos puede estar diciendo que las mujeres que sufren violencia de género, y eso lo detectamos en atención primaria, sí que pueden ser mujeres que pueden haber estado viviendo situaciones de violencia de género en sus madres. Y a lo mejor son mujeres que han incorporado, son niñas que han incorporado esa manera sumisa, o al revés, eso se puede traducir también en mujeres que en el día de mañana han incorporado esta agresión y la acción de manera normalizada, porque han visto dentro de ese entorno esa situación de violencia. Sabemos que la violencia de género no es un tema privado, pero sí que ocurre en el entorno más privado. Entonces esas circunstancias que vamos desde pequeñitos y de pequeñitas incorporando al día a día, a veces se normaliza y se naturaliza. Y por eso los niños y las niñas que viven en ese entorno de violencia de género deben ser pacientes también, donde pongamos el ojo, donde pongamos la mirada, para ver que esa violencia que han vivido, que a veces han sufrido, y repercute en su salud, tenga que ser vigilada por los temas de salud pública, por nuestra sanidad pública. Como os decía, no está demostrado realmente cómo afecta esa desigualdad. Medicina, enfermería todavía no tiene datos reales para demostrarnos estadísticamente que eso es así, pero sí que es cierto que las sociedades más desiguales sí que tienen un efecto donde las mujeres sufren más violencia, donde está más normalizada y donde está más incorporada. Y esa violencia sí que repercute de una manera potencial en la salud de las mujeres y también de los hombres, como os decía, los hombres que son maltratadores o que ejercen esa violencia. Y que sí que quiero dejaros aquí claro para toda la lección que aquí hablamos solamente de hombres que ejercen la violencia, ya sabemos que todos los hombres no, pero me gusta aclarar que solamente ese puñado de hombres que ejercen la violencia son los que hacen que esas circunstancias de salud les afecten más a esas mujeres y que eso tenga una relación directa en el bienestar. El enfoque de género que empieza a tener ahora en estos momentos una transposición de manera transversal a todo lo que es el día a día tiene una relación directa también en la salud. Ahora veremos dentro de unas lecciones cómo la legislación sí que articula cómo desde el ámbito sanitario, que es de lo que yo os voy a hablar, sí que tenemos que tener una mirada también legal de cómo detectar y denunciar o describir esa situación de violencia en las mujeres. Ese enfoque de género es necesario para esa mirada que hacemos desde la salud de las mujeres y también de las niñas y de los niños. Es un proceso muy lento, pero sí que es cierto que gracias a esas leyes y a ese estudio antropológico podemos detectar que situaciones también con el día a día tienen una repercusión directa. Solamente, lo vamos a ver dentro de muy poco, enfermedades donde hombres y mujeres están diagnosticados de diabetes o de cardiopatías, en mujeres y en hombres se viven de manera diferente, se diagnostican de manera diferente y también su solución, su tratamiento tiene que ser de manera diferente. Hoy en día todavía hombres y mujeres que sufren las mismas problemas de salud están tratadas con los mismos fármacos y están empezando ahora a darse cuenta de que no es lo mismo tratar a una mujer o a un hombre con el mismo diagnóstico porque hay que hacerlo de manera totalmente diferente. La edad, el peso, la fisiología, la patología, tiene mucho que ver también con el género y esto está llegando a la salud. Es súper importante que desde Sanidad tengamos esa mirada. Esa mirada sesgada, como os estaba diciendo, súper importante para tener en cuenta que existen esas diferencias en la salud, en el diagnóstico, en el pronóstico y también en el tratamiento. Fijaros lo que dice Sánchez López. Algunas enfermedades pueden afectar exclusivamente a uno de los dos sexos como podría ser a lo mejor la fibromialgia, que lo sufren muchísimo más las mujeres o puede ser el cáncer de mama o, como os decía antes, la mutilación genital femenina. Por eso la mirada desde la salud tiene que ser tan importante, tan diferente y tan transversal. Las diferencias en la salud hay que abordarlas desde el personal sanitario viendo que hay una desigualdad, que esa desigualdad va regulada también desde los derechos. La justicia y la normativa nos tiene que poner delante también al personal sanitario cómo detectar, cómo derivar y cómo afrentar esos problemas de salud que sufren las mujeres cuando sufren violencia de género.